Luis Ochoa es vocero del sector de los Camineros Gremio que viene mostrando su inconformidad porque manifiestan que en trabajos que se realizan en la ciudad de Barranca Bermeja no se les tiene en cuenta. Y los que contratan las obras públicas del municipio nos desconocen a todo momento. Han pedido una cantidad de material para aquí, para obras públicas, para hacer un mantenimiento a la vía que comunica de Barranca a la Virgen, 4.000 metros cúbicos, al momento no nos han querido dar participación. Hemos tocado las puertas por todas partes y nadie nos da una respuesta. La situación, según denuncia, se agrava porque los trabajos para los que sí son contratados no se los pagan de forma oportuna. Toda vez que aducen los contratistas, el distrito tampoco les paga a ellos a tiempo. Pues la idea no es llegar a las vías de hecho porque no es correcto, pero también de qué otra manera nos ven, de qué otra manera nos tienen en cuenta para los trabajos del municipio, si no es de esta forma. Porque se va pasando el trabajo y nosotros seguimos en la misma situación de pobreza. Así las cosas, los afectados hacen un llamado a las autoridades para que se les tenga en cuenta y sus reclamos y peticiones sean resueltas para bien del gremio y de la familia que dependen de este trabajo.